Hola amigos, mi nombre es Pablo Brizuela y acá estamos una vez más tratando de brindarles algunos tips importantes a la hora del entrenamiento del caballo. Hoy lo que voy a mostrar va a ser primero y principal cómo lograr de que mi caballo abra la boca sola a la hora de ponerle el freno en su boca. Este es un detalle muy lindo porque hace de que a la hora de entrenarlos y montar no tengamos que estar como perdiendo tiempo hasta que abre la boca, hasta que se deje colocar el freno y aparte eso me genera que mi caballo tiene una buena actitud a la hora de empezar a entrenar porque ya si me recibe el freno o la embocadura esto me está dando la pauta de que está todo bien. Entonces yo voy a pasar a mostrar acá con mi caballo cómo es el trabajo que se debe hacer. Él ya es un caballo que está domado, entonces está domado como a mí me gusta y yo voy a pasar a mostrar dos cosas. Primero cómo enseñar para que aprenda a abrir la boca solo, para recibir el freno solo a su gusto y después si él está inquieto o no deja montar, voy a mostrar cómo enseñar que se quede quieto hasta que logramos subirlo. A partir de ahora voy a empezar a explicar de una forma pequeña cómo hacer ese otro trabajo, pero bueno vamos a arrancar con el primero. Este video va a estar basado en entregarles, en regalarles a todas las personas que están con los caballos herramientas pequeñas pero que son muy buenas a la hora de entrenarlos. Yo le voy a retirar el freno o la embocadura o como le dicen en diferentes países y voy a comenzar a hacer un juego. Voy a empezar a jugar con el cómo. Voy a agarrar mi dedo, puede ser mi dedo gordo o puede ser mi dedo índice o el dedo que a ustedes les guste. Lo voy a meter en esta comensura que ellos tienen, que es una zona donde no tienen dientes, entonces para las personas que no saben o para las personas que quieren interactuar más con su caballo porque el cliente no lo hacían antes, porque le dieron a su entrenador o a su peticero o a la persona que cuida su caballo, porque a lo mejor son empresarios con muy poco tiempo y no tienen tiempo de venir a tener contacto con su caballo, entonces ya hay alguien que hace este trabajo y después cuando nos encontramos solos, nos encontramos cuando tenemos un montón de problemas que no podemos ponerle el freno a nuestro caballo o la embocadura. Entonces lo que yo voy a hacer, estos son tips para gente que no tiene idea o que todavía no ha interactuado nunca con su caballo o con este tipo de cosas, voy a meter mi dedo acá en la boca, así. Cuando él saca la lengua, ven como saca la lengua, ahí, lo suelto. Nuevamente vuelvo a insistir, pongo la mano, listo, suelto. Agarro de nuevo la mano, suave, sin que haya ningún tipo de inconvenientes, pongo la mano, el dedito, saca la lengua, ok, lo suelto. Entonces, por lo general, esto ya lo aprendimos desde el primer día antes de empezar a domarlos, a hacerles este trabajo, pero este trabajo después del domado, si uno quiere que el caballo abra solo la boca, jugando un ratito con esto, por ejemplo, ahí, metiendo el dedo en la boca, ellos aprenden a abrir la boca cuando algo les toca la boca. Entonces, eso hace de que yo pueda meter el freno sin ningún tipo de inconveniente y después que cuando yo le presente el freno en su boca, él solito abre la boca y lo introdujo. Entonces, yo voy a agarrar, voy a poner para seguridad las riendas por acá y miren como voy a agarrar el freno. ¡Ah! ¡Muy bien! Ven como él solo abre la boca y sin ningún tipo de problemas ni inconvenientes, tengo mi caballo en brida. Lo voy a volver a mostrar para que vean que ya es un gusto de parte de mi caballo. Vuelvo a sacar el freno. Para sacarlo el freno, siempre lo dejo un poquito colgado y dejo que él solo lo retire. Nunca retiro el freno con violencia porque él termino lastimando su dentadura o generó malas cosas. Entonces, vuelta de nuevo. Vuelvo a poner el freno. Miren, ok. A ver. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Excelente! Bueno amigos, espero que les haya gustado el detalle. Es una tontera, pero cuando tenemos a veces 5 o 6 minutos renegando porque no me deja poner el freno, eso genera problemas. Entonces, para el que no le parezca interesante, yo le estoy diciendo si realmente es un detalle que a mí me solucionó mucho la vida. Y que es muy bueno. Ahora, voy a pasar a mostrarles otro detalle. Si se presenta... Si se presenta a la hora de montar. Si mi caballo se termina moviendo al montar, voy a mostrar cómo se debe de hacer para que esto no suceda. Bueno, este es el próximo video, se los voy a mostrar. Muchas gracias. Y espero que les guste. No se olviden de dejarme un like o un dadito para arriba. Y todos los que quieran suscribirse en mi página, muchas gracias. Lo mío, como siempre digo, es de buena onda y solamente es para lograr de que las personas tratemos mejor a nuestros caballos. Así que no me guardo nada, todo es para ustedes. Pablo Brizuel es mi nombre. Gracias.